Hola, yo soy Efraín Gloria Esparza. Y yo soy Mónica Alejandra Aranda García y somos miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Y a continuación les vamos a interpretar un dueto de estilo barroco para violín y pagón compuesto por el compositor lituano Silvinas Esmalis. Silvinas Esmalis Silvinas Esmalis Silvinas Esmalis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!